Querido Armando, eres un amante del boxeo y has hecho una de las interpretaciones más bellas de Julio César, pero hoy toca hablar de Canelo. ¿Cómo la viste? Muy bien, muy reñido, muy defendido. La verdad es que era una gran oportunidad para Canelo y la supo aprovechar. Yo creo que muy bien merecido este campeonato. Figura, dime una cosa, ¿por qué los mexicanos no reconocen lo suyo? Hoy creo que no deja dudas Canelo. No sé por qué de repente son malinchistas, pero la verdad es para sentirnos orgullosos. Canelo yo creo que hizo un gran papel, una gran pelea y estamos celebrando también la independencia. Así que por favor, la gente deberíamos apoyarlo más. Oye, olfateas, hueles, una tercera pelea entre ellos dos. Yo creo que sí. Te aprecio mucho tu tiempo. Éxitos y bendiciones.